¿Cómo se presenta el proyecto Sueños? Las típicas de aquí de La Mancha, las hicimos en la sede que tiene la asociación y el dinero recaudado es para este proyecto. Se vendieron en la plaza y la verdad que tuvo un éxito muy importante. Ha venido el vicepresidente de la asociación a hacer entrega del cheque al proyecto. En el proyecto Sueños, Raquel, que es la coordinadora, es la que mejor puede explicar qué hacemos diariamente con los niños. Hola, soy Raquel. Aquí en el proyecto Sueños lo que hacemos es darle un apoyo social y educativo a los niños. Como podéis ver, tenemos 36 menores de 6 a 16 años. Ocupan todos los cursos de primaria y los de la ESO. Entonces lo que hacemos con ellos es apoyo escolar, les damos la merienda y luego hacemos actividades siempre relacionadas con valores y con habilidades sociales. Entonces queremos agradecer la iniciativa que ha tenido esta asociación porque el dinero nos viene muy bien, tanto para comida como para realizar talleres, manualidades. Y desde aquí queremos pedir también que nos viene bien el dinero, pero también nos viene bien ayuda de personas que pueden venir de manera voluntaria o al apoyo, o a dar la merienda o a hacer actividades con nosotros. Bueno, pues esto es una actividad que llevamos ya dos años con ella. Empezamos a hacerla a raíz de la puesta en marcha de nuestro libro en un lugar de la cocina. Empezamos con otra asociación, hacer esta actividad con la FAD. Funcionó bastante bien, se vendió todo lo que hicimos. Al entrar Carmen en la asociación nos propuso que sí lo podíamos hacer para el proyecto Sueños y nos pareció la verdad que genial. Decir también que no solamente se trata del dinero, sino que la actividad lo que pretendemos es hacer visible los diferentes proyectos de las asociaciones, en este caso el de proyecto Sueños, para que la gente pueda ver qué es lo que hacen. Bueno, yo soy salesiana hasta la médula, desde los seis años entré en el colegio y aquí sigo. Entonces, bueno, yo pertenezco también al grupo de antiguas alumnas, soy la presidenta, y bueno, se nos lanzó un poco la llamada, que teníamos que hacer algo en Valdepeña, que no había ningún proyecto, un poco respaldado por las salesianas, y bueno, pues apostaron por las antiguas alumnas, y a día de hoy, la gran mayoría de voluntarios que hay somos antiguos alumnos, y pues gracias a ese material humano, pues esto se puede llevar a cabo, porque los medios económicos son muy escasos para pagar personal, entonces si no fuese por el voluntariado sería imposible, y bueno, pues me siento orgullosa de que salga de aquí, de la familia salesiana. Vosotros no pagáis, pagáis muy poquito, pero que se tiene muchos gastos, vendáis todos los días, hacemos excursiones, actividades, y para todo se necesita dinerito, ¿no? Entonces, esta asociación que ha venido hoy, que se llama Duelos y Quebrantos, es una asociación gastronómica. Entonces, yo este curso anterior he entrado a formar parte de esta asociación, porque a mí me gusta mucho la cocina, como ya sabéis, y cuando hacemos MasterChef, pues dinero. Claro, claro. Entonces, pues yo, ellos ya habían hecho el año pasado esta misma iniciativa con el grupo AFAZ. Entonces yo les propuse que, porque no este año, hacíamos lo mismo, pero los fondos dedicados al proyecto sueño. Les pareció genial la idea. Entonces, un día nos reunimos miembros de la asociación, que somos 30 o 30 y algo, 35 más o menos, el que pudo, nos fuimos allí a las cocinas, que algún día os quiero llevar, y estuvimos todo el día haciendo flores de sartén. Una más.